¿Sabías que enfermedades como la salmonellosis y la yersiniosis no son la principal causa de muerte de nuestros cuyes? Es verdad, estas enfermedades, al igual que otras causadas por bacterias cuando llegan a nuestra unidad productiva, suelen causar hasta el 70% de mortalidad, pero no son la principal causa de muerte en nuestros cuyes. Mi nombre es Jonathan Vargas y te doy la bienvenida a este video donde descubriremos cuál es la principal causa de muerte en cuyes de engorde. El timpanismo es la principal causa. No todos los timpanismos se curan o se tratan de la misma forma. Dependiendo cuál sea la causa del timpanismo, va a ser la prevención. Dependiendo cuál sea la causa del timpanismo, va a ser el tratamiento y los cuidados a seguir. Causa del timpanismo número uno, periodos prolongados sin alimentación. ¿Qué nos dice la literatura? Por razones fisiológicas, o sea que es natural en el cuy, por razones fisiológicas, el cuy tiene movimientos gastrointestinales débiles. Vamos a traducir esto, está en chino. Nos dice, nos vamos a ayudar de esta gráfica, ¿sí? Vamos a imaginar que estas son las paredes de los intestinos del cuy, y que esta bolita es el quino. El quino es simplemente cómo se transforma el alimento para moverse a través del largo de los intestinos, ¿sí? Esas bolitas que cuando nosotros beneficiamos el cuy y miramos las tripitas, que hay una bolita una detrás de la otra, ese es el quino, ¿sí? Entre otras funciones, si entre otras funciones que tiene el quino, para este ejemplo, él tiene la siguiente función, que es empujar la bola de quino que está delante de él. Esta, esta bola de quino, a su vez, tiene la función de empujar la bola de quino que está delante, y así se va generando un efecto en cadena, un efecto de empuje, uno detrás de la otra. Este es el normal movimiento del quino dentro de los intestinos del cuy. Este es el normal funcionamiento. Para el cuy poder garantizar ese normal funcionamiento, ¿qué es lo que hace? Él, durante el día, come pequeñas cantidades, muchas veces en el día, come pequeñas cantidades. A pesar de que él en horas de la noche está activo y come más, y en el día está en reposo, en descanso, durante el día, él se levante y está comiendo constantemente pequeñas cantidades para garantizar este normal funcionamiento. Cuando el cuy deja de comer, ¿sí? Se empiezan a generar unos espacios vacíos. No hay empuje, unos espacios vacíos que dan origen al timpanismo. ¿Sí? Van a dar origen al timpanismo. Cuando nosotros matamos un timpanizado porque se ha quedado sin comer, vamos a encontrar en los intestinos partes vacías. Hagan el experimento y se darán cuenta. ¿Cómo se previene esta causa del timpanismo? La forma de prevenirlo hay que garantizarle. Hay que garantizarle durante las 24 horas del día agua. Él debe tener agua. Debe tener acceso a alimentos granulados o alimentos pelletizados. En el caso personal, Tecnocuíco Granja, tienen el alimento pelletizado durante las 24 horas del día. Deben tener también o ser suministro frecuente de pastos para que él pueda garantizar este normal funcionamiento. ¿Sí? Vamos a ver cómo es el tratamiento. El tratamiento del cuy se llama alimentación forzada o alimentación artificial. Que hace referencia que una vez nos damos cuenta que se ha timpanizado por esta razón, debemos forzarlo a que coma pequeños granos de pellet, que se los empujamos en la boca para que él los coma, o los podemos disolver en agua y se los damos a través de una jeringa. Complementario a este procedimiento, vamos a suministrar un antiflatulento que nos ayude a evacuar los gases, ¿sí? Nos ayude a evacuar los gases y ayude a aliviar algunos dolores. En cantidad que vamos a suministrar, cinco gotas cada cuatro horas hasta que el timpanismo desaparezca. Pausa número dos, forraje mal manejado después del corte. El pasto que nosotros costamos, debemos darle un manejo adecuado para que no se nos dañe y vaya después a generar timpanismo nuestro. Cuando no manejamos el pasto, ya lo que se desencadena que es pasto caliente al tacto. ¿Qué quiere decir esto? Que cortamos el pasto, lo llevamos hasta el sitio de almacenamiento, ya sea lo llevamos hasta el sitio de almacenamiento y cuando tocamos, este está caliente, va a estar caliente, ya sea por acción del sol, porque lo cortamos en horas de sol, o porque lo almacenamos mal, lo llevamos, lo almacenamos y a la media hora este pasto ya está caliente. Cuando detectemos que el pasto está caliente, inmediatamente asumimos de que no debemos suministrar esa clase de pasto. Esperamos a que se enfríe y lo suministramos. Viene lo que es algo que es más delicado, esto es más delicado, pasto no caliente al tacto. Se calienta por la misma acción, porque lo cortamos en horas de sol, o porque lo almacenamos mal, pero cuando lo tocamos está frío al tacto, lo vamos a tocar y él está frío. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que está caliente? Resulta que en la estructura de la planta, está lo que es el floema y el silema, esto es como las venas en las personas, por donde en la planta se transportan las sales minerales, el agua y la misma savia, estos líquidos internamente están calientes y así nosotros toquemos el pasto que está frío, estos líquidos están aún calientes y se demoran en enfriarse. Cuando detectemos que el pasto esté caliente, ya sea porque está en horas de sol o porque se calentó dentro o en el sitio de almacenamiento, debemos esperar un periodo prolongado, lo recomiendo entre 4 y 5 horas para que el pasto posteriormente se suministre a nuestro espuye. Otra acción que se desencadena es el proceso de fermentación. Pastos maltratados, pastos que no se han manejado de la forma correcta, inicia su proceso de fermentación más rápidamente. Usted va, lo corta, lo almacena, a la media hora o a la hora, él ya está caliente, eso es señal de que él empezó ya a fermentarse, empieza a generar gases, empieza a apodrirse, cosa que cuando lo suministremos a nuestro espuye es como darles veneno. ¿Sí? Como una salvedad aquí, podemos almacenar pastos por periodos largos de tiempo siempre y cuando sean por procesos enificados, que son procesos diferentes, pero dejarlo así nomás dentro del sitio donde lo almacenamos no se puede, eso se nos va a apodrir, se nos va a dañar. ¿Cómo es la prevención? Aquí debemos ser muy cuidadosos cuando cortemos el pasto, ¿sí? La primera que vamos a tener en cuenta es durante el corte, ¿sí? Durante el corte vamos a garantizar de que sea este, este, este acto cortar en horas de la mañana, que son las horas frías, o en horas de la tarde, que son horas frías, pero jamás durante horas de sol, no podemos cortar. Otra cosa que debemos garantizar durante el corte es que una vez yo corte el pasto, en la mayor brevedad posible, él debe estar en el sitio donde se va a almacenar. No esperemos harto rato para llevarlo al sitio donde se va a poner a reposo. ¿Listo? Otra cosa que es importante para la prevención es el almacenamiento. Debe ser un sitio adecuado, fresco, ¿sí? Que esté lejos del suelo y aislado de animales que de pronto no lo pudieran contaminar. Ese es con respecto al almacenamiento. El oreado o el reposo. Si el pasto se corta en horas de la mañana, no hay necesidad de orearlo, simplemente lo cortamos y lo suministramos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan anteriormente? El silema y el fluema, esos líquidos van a estar fríos, porque es en horas de la mañana. Hay que hacer reposo obligatorio cuando el pasto se corta en horas de la tarde, porque previamente a las horas de la tarde están las horas sol y estos líquidos internos van a estar calientes. Se hace necesario cuando cortamos en horas de la tarde que el pasto se almacene para el día siguiente. Lo siguiente es el manejo, ¿sí? El manejo que debemos darle una vez el pasto esté en el sitio de almacenamiento. Cuando tenemos pocos cuyes y manejamos poco pasto, no va a haber ningún problema. Basta con disipar el pasto bien para que le dé entre aire y mantenga frío. Pero cuando es como el caso nuestro, que manejamos harto pasto, y generalmente el pasto queda en grandes montones, lo cortamos, lo llevamos al sitio donde lo vamos a almacenar, media hora después lo movemos para que él pierda calor. Una hora después de cortado lo volvemos a mover. Con estos dos movimientos es suficiente para que el pasto no inicie su proceso de fermentación, donde él gana calor, y ahí va a quedar en buenas condiciones para suministrar a nuestros pies. El tratamiento, cuando es por pastos que se han manejado mal, el tratamiento es nuevamente un antiflaculento. Recomiendo mucho gaso-bet, ¿sí? Les va a ir muy bien. El timpalac no lo conozco, pero gaso-bet lo vamos a manejar a razón de cinco gotas cada cuatro horas hasta que el timpanismo desaparezca. Remedios caseros como el aceite de oliva funcionan excelente también, ¿sí? Vamos a... Si no hay aceite de oliva, podemos utilizar otra clase de aceite, pero que esté nuevo, ¿sí? Vamos a suministrar medio centímetro también cada cuatro horas hasta que el timpanismo desaparezca. ¿Listo? La siguiente causa es toxicidad por anteriores. Aquí debemos ser bastante cuidadosos, ¿sí? Generalmente cuando se suministran antibióticos, estos atacan toda la flora intestinal, ¿sí? Cuando la flora intestinal sufre daños, lo que inicia es un proceso de estrés, un proceso también de fermentación de bacterias que han sido eliminadas por el antibiótico y este proceso genera gases y va a generar timpanismo en los huyes. Prevención, esto es simple, el abuso de antibióticos va a afectar la flora intestinal, la flora intestinal verse afectada va a generar gases, lo que da origen al timpanismo. Lo que es la prevención, ¿sí? Aquí sí sean bastante cuidadosos. Vamos a usar un, ¿qué es? Un antibiótico, el uso de antibiótico, lo vamos a hacer bajo superfición de un técnico, ya sea médico veterinario, médico veterinario o tecnista, vamos a hacerlo bajo la superfición de él y cuando le preguntemos le vamos a hacer la siguiente consulta, ¿sí? Cantidad a darle, ¿sí? ¿Cuántas gotas tengo que darle o cuál es la cantidad que tengo que darle? Vamos igualmente a preguntarle durante cuántos días y le vamos a preguntar al cuánto tiempo vamos a ver los resultados. ¿Por qué? Porque nosotros nos desesperamos como operarios, nos desesperamos y el veterinario nos dice dele tres gotas, ¿qué hacemos nosotros? En la práctica le damos cuatro. Esa gota además es la que afecta la flora intestinal. Nos dice dele tres días de tratamiento, le damos cuatro días. Ese día además es el que afecta la flora intestinal, ¿sí? Si no preguntamos a los cuántos días vamos a ver los resultados, resulta que él nos manda tres días de tratamiento, llega el cuarto día, no vemos que el cuida ha mejorado, el quinto día no mejora y empezamos a repetir el tratamiento. O cambiamos de tratamiento, le preguntamos al vecino que le doy y empezamos a intoxicar al animal y estamos destruyendo la flora intestinal. Tratamiento, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Sí? Con un regenerador de la flora intestinal. Esa flora intestinal que fue destruida por el mal uso del antibiótico, hay que recuperarla. Hay muchos productos, hay muchos productos que se utilizan para este fin, que se pueden conseguir en cualquier casa de insumos agropecuarios que nos van a ayudar para recuperar la flora intestinal que hemos perdido durante este proceso. Complementario, complementario a recuperar la flora intestinal, nuevamente, hay que ayudarnos de un antiflatulento como el gas OVET para eliminar lo que son los gases y disminuir los dolores. Espero que haya sido de mucha ayuda esto que les comparto con mucho cariño, a tener en cuenta que todos los procesos, las causas que mencionamos anteriormente, todas las causas que mencionamos anteriormente, no quiere decir que nos van a dar timpanismo ya o que los animales se nos van a timpanizar, ¿sí? Pero cuando vamos a estas causas vamos a estar más propensos a que nuestros animales se timpanicen. Muchísimas gracias, espero que el video sea de su total agrado. Gracias. Gracias.